Hemos estado aquí durante miles, miles, miles de años, años, años... He visto pasar vidas enteras de animales delante de mí y estoy aburrido. Muchachos, de verdad me encanta lo que están haciendo. Pero esas piedras, ¿eh? No van a moverse solas. Además, cuando terminen de jugar, les haré un vaso de jugo payaso. Ma, ya estoy grande para el jugo payaso. ¿Qué es el jugo payaso? Mamá mezcla guayaba, nuez moscada y, no lo sé, crema batida. Tu mamá es buena. Sí, pero estoy cansado de que me usen como un empleado sin paga. Y esto también. Mira mi habitación. ¿Qué tiene de malo? He pasado 17 años aquí y parece que un bebé y un hombre pelearan por espacio. No está tan mal. Está sentado en mi silla para comer. Si los bebés son pequeños, ¿por qué las sillas son enormes? ¡Qué raro! ¿Qué crees que fue eso? Creo que fue un terremoto que hizo un agujero. Y es un agujero muy grande. Me pregunto hasta dónde llega. ¿Qué arrojaste dentro? No lo sé. Solo algo... ¡Ey! ¡Tieblen, cobardes! ¡Aquí está! ¡El rey rata! ¡Y he venido a iniciar mi dominio mundial! Comenzaré por ti, primer ministro. ¿Eh? ¡Tú no eres el primer ministro! ¡Parece que alguien está equivocado! ¿Ah, Picle? ¡Maní! ¿Dónde cuernos estoy? ¡En mi habitación, tonto! ¡Basta! ¡Oye tú! ¡Errores en las indicaciones de nuevo! Entonces, esta es tu habitación. El aire se siente bien. Es lindo salir de esa guarida de ratas. ¡Oh, hey! ¡Miren! Tenía este reloj oveja cuando era niño. Se ve que has estado aquí durante toda tu vida de bebé. Bueno, sí, pero... No tienes responsabilidades, ¿cierto? ¡Ojalá! Mi mamá siempre me da tareas. ¡Ah, como sea, tonto! ¿Crees que tu vida es dura? Yo tengo una enorme guarida de ratas que cuidar. Una exquisita reina rata que adorar. Y estos chicos siempre me dan trabajo. Aquí está su jugo, señor. ¡Hey! ¡Cerebro de calcetín! ¿Tengo cara de sediento? ¡Hey! ¡Hey! Te diré que rey rata. ¿Por qué no tomas un descanso? Quédate aquí, disfruta de esta vida de bebé y yo tomaré tu lugar. Está bien. ¡Hagamos eso! ¡Esto! ¡Vení a la iglesia! ¡Vení a la iglesia! ¡Uh! Esto será espectacular. Llegó la hora de despedir al bebé y ser un hombre responsable por su vida. Ahí estás, chico. ¡Oh! Parece que se lleva bien contigo. ¡Guau, amiguito! ¡Hueles a fritura de mariscos! ¡No! Te llamaremos Gambi. ¡Mi nombre es Gambi! ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Oye, al fin tendré público para mi competencia de poesía de aficionado. Estamos hablando de democracia o de hipocresía. ¡Voy a casa! Oye, maní, quiero predicar más fuerte. ¡Ah, claro! ¿Recuerdas Gambi con...